Como todos los años, para este tiempo, en el tiempo de cuaresma, Cáritas lleva adelante lo que llamamos la campaña anual de alimentos de cuaresma, donde voluntarios recorren casa por casa solicitando un alimento no perecedero. Como todos los años, tiene este lema significativo, de que si tenés pan, compartí ese pan con el otro, y si solo tenés una sonrisa, compartí esa alegría. Así que esto se va a realizar el domingo 2 de abril, a partir de las 11 horas, donde voluntarios bien identificados van a recorrer casa por casa de la comunidad solicitando este, un alimento no perecedero. Van a salir de cada parroquia y de cada capilla a las 11 horas, todos van a estar identificados con un delantal o con un distintivo de Cáritas, y van a andar varias personas por manzana y por cuadra. Estamos muy contentos porque este año se han sumado muchos jóvenes, todos los que son los jóvenes de Cáritas, escolas, mochileros, el batallón de exploradores, y también los chicos de la escuela de enfermería, que este año también se han sumado en esto de ser solidario. Como la solidaridad se contagia, también ellos se han querido sumar. Si las personas por ahí cuando pasa el voluntario no está, o porque es domingo uno suele levantarse un poquito más tarde, puede acercar su colaboración también a las parroquias o capillas más cercanas a su domicilio. Nosotros acompañamos a 62 familias en Esquel, acompañamos en toda la jurisdicción de Esquel, ¿no? Son alrededor de 250 personas, la mitad de ellos son niños, unas 30 personas que se acercan a los centros de Cáritas, no todos los días a buscar alimentos, sino cuando se va llegando a fin de mes, o sea, se acercan esporádicamente. Cuando hablamos de pobreza, no solamente está esto de la pobreza material o estructural, sino también estas nuevas pobrezas, como dice Francisco, que nos acechan, como se dice la soledad, las adicciones, la violencia, y bueno, Cáritas está al lado del que sufre, de cualquier manera. Ese es nuestro trabajo hoy en día y es lo que tratamos de hacer. Esta campaña nos sirve específicamente para el alimento, estos alimentos van a un banco que tiene Cáritas de Alimentos que nos sirve para suministrar la ayuda durante todo el año. Dentro de la jurisdicción de la prelatura, nuestra prelatura va desde el Lago Puelo hasta los Altais y de Esquel hasta Paso del Sapo, en todos esos centros se hace esta misma campaña, en mayor o menor medida, según la necesidad que tiene la comunidad. Y en esto de no estar solos dando respuestas, siempre damos respuestas con otros, que es la forma mejor de dar respuestas. Solo no podemos hacer nada, ni como comunidad, ni como institución. Siempre cuando nos unimos a otro, ahí salen las mejores cosas. Así que juntos siempre se puede ayudar al otro y dar mejores respuestas. Gracias. 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 Gracias.